¡Echa! ¡Biancha! 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 Yeah... Fly Music... Yeah... Jiffy... No le gusta salir pero cuando sale se destaca Dice que es sana, que no se arrebata Le dan permiso y las órdenes acatan No, logro convencer Pa' que sea mía me mata su color de piel No quiero sus labios con sabor a miel No, logro convencer Pa' que sea mía me mata su color de piel Yo quiero sus labios con sabor a miel Oye mi chiquita, oye chamaquita Me gustas tanto, de los pies a la cabecita Tu sonrisa me delata, los nervios me atacan No sé si tengo suficiente time para lograr Sacar de ti lo que quieras más Tienes tu glamour, estilo y lo fashion Si no planeo bien mi estrategia no lo lograré Veré que puedo hacer, yo lo intentaré Malvada y muy curiosa le gusta lo inventado Y anticuado lo deja para otro lado Ha dejado más de uno mal parado No sea descarado Quiere algo de lo que le suene raro No, logro convencer Pa' que sea mía me mata su color de piel Yo quiero sus labios con sabor a miel No, logro convencer Pa' que sea mía me mata su color de piel Yo quiero sus labios con sabor a miel Que tenga un panamera y que no le falta la mansión Le gusta esta canción, le identifique y me lo dijo Villeten de lo verde sin el peliculeo Que sea bien callao si no le suena feo Reservada Y tiene su directrice Tiene par de amigas con joyas y cuerpo a mises Dice que no es interesada y lo es Si tu tienes ticket eso es un J4Js Aunque con ella, todo una doncella Te representa y te pone a relucir Crea su ambiente en la cenza del Paris No bebe y tampoco le mete a la marina No, logro convencer Pa' que sea mía me mata su color de piel Yo quiero sus labios con sabor a miel No, logro convencer Pa' que sea mía me mata su color de piel Yo quiero sus labios con sabor a miel No le gusta salir pero cuando sale se destaca Gizzi En la casa Hay music Chepi de producer Gonzalo en el beat Me gusta tus labios con sabor a miel Uhhh Uhhh Uhhhh Uhhh Uhhhh Oh, oh, oh